Estoy esplosando para mi vida Una vez más, Espinosa Paz conquistó a su público potosino con su romanticismo, reafirmando por qué es uno de los artistas más queridos por el público. No sé, no sé si yo, 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 no sé si yo. En un recinto totalmente lleno, el originario de Angostura, Sinaloa, eligió el tema Amiga con Derecho para iniciar el espectáculo, por lo que sus fans, especialmente las mujeres, no dejaron de ovacionarlo y de gritarle un sinfín de piropos. Durante la velada, Espinosa deleitó a los asistentes con los temas Odio Explotar, Un Hombre Normal, Ojalá te sirva, lo intentamos, el próximo viernes y al Diablo lo Nuestro, acompañado de su banda, la cual amenizó la noche. A una sola voz, la gente no dejó de corear uno a uno sus grandes éxitos por más de dos horas y media de concierto, por lo que Paz se mostró emocionado por la entrega y pasión que siempre le demuestran sus fans potosinos. Espinosa Paz cierra el año con broche de oro, al iniciar su faceta como empresario lanzando su nueva fragancia, por lo que el intérprete ha recibido varias críticas, pero bien dicen que una imagen vale más que mil palabras y las ventas de la loción han sido satisfactorias.